Una alternativa muy fácil de hacer y que puedes preparar con cualquier ingrediente que esté en tu refrigerador son las tortillas. Son ricas en proteínas gracias al huevo y bajas en calorías ya que no contienen carbohidratos. Vamos a preparar una deliciosa tortilla con un montón de verduras que te va a encantar. Comenzamos entonces picando la cebolla. La vamos a picar en pluma. Luego rallamos dos zanahorias. Estas ya están peladitas. Además agregamos los pimentones de los colores que tengan. Es súper rico en vitamina C. Y lo que hacemos es saltear estas verduritas. Aceite de oliva y agregamos la cebollita. En este proceso la cebolla va a reducir bastante, así que no se preocupen que nos vaya a quedar una tortilla enorme. Una vez que la cebolla ya esté más transparente, vamos a agregar la zanahoria. Y los pimentones. Condimentamos con sal. Y una pizca de comino. Esto ya está listo. Lo apagamos un ratito y vamos a cortar la espinaca. Es el momento de batir los huevos para la tortilla. Agregamos en un bowl bien grande, tres huevos. Batimos. Muy buen ejercicio de brazos. Y podemos agregar los ingredientes. Primero la espinaca. Y luego el resto de las verduras. La clave para que una tortilla quede buena es que el sartén primero esté bien caliente y después bajamos la temperatura. Aplastamos bien los ingredientes y lo dejo cocinar tapado por unos 10 minutos. Es momento de dar vuelta a mi tortilla y para eso voy a ocupar un plato. Lo pongo sobre el sartén. Miren qué fácil. Y así se da vuelta. Que se cocine por el otro lado. Otros dos, tres minutos y ya estamos. Vamos a probar cómo queda esta rica tortilla. Cortamos un pedacito. Pero miren qué rico queda con esto. Sabroso, fresquito, lleno de nutrientes. Ideal para los días que se vienen ahora con más calorcito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.